Un destino que no tiene pruebas, por eso es historia Un rey con la verdad, olvidada en tu memoria Un centro de la vida que no tiene pruebas La suerte que no nunca traiga este sangre Vería, vería Hay un sombra para la marcha, hay una sombra que debe morar Hay una sombra para cada luz, con la sabón de toda Y son los tíos de otra mentira, y el sabón rico que viene a la vida De la eternidad No sé quién más allá de las luces te da un vista Se canta al ojo de la madrima, te perderás de vista Con un amor, 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 brilano, te cruzarás Los autismo, esos que mandan a la sobra que yo Dejo el mismo Hoy en el español y en el otro lado Que te brille a la tarumán Se canta al sabor No sé quién más allá de las luces te da un vista No sé quién más allá de las luces te da un vista Que te brille a la tarumán No sé quién más allá de las luces No sé quién más allá de las luces te da unление Esa ona unidad No sé quién más allá de las luces te da un eastern ¡Gracias! 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 ¡Gracias!